Y pues vamos a darle con la lacha, pum Ok, 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 me están disparando, me están disparando, me está disparando aquel Y pues nada chicos, oh, enderpearl chicos Tenemos enderpearl, como les digo chicos, aquí tenemos la enderpearl Podría estar todo el día aquí jugando La verdad es una tremenda locura, oh, aspecto de fuego Hay aspecto de fuego en este servidor chicos Les quería avisar de que todos los días Subimos varios videos, así que Si YouTube no te avisa, pásate Por el canal, que habrá videos Epicos ¿Cómo están? Y espero que sean bastante bien, yo les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo traiendo Nada más, sin nada menos que un video chicos En el cual les voy a enseñar un Nuevo servidor De Skyward chicos, para Minecraft Point Edition En el cual es único, se puede decir chicos Porque ya tiene encantamientos Y tiene enderpearl chicos, o sea, la verdad es que Está super genial, o sea, se puede decir que es un servidor Igual que Minecraft de PC, la verdad es una tremenda locura Chicos, pero antes de todo chicos, les quería comentar De que no olviden dejar su like chicos Ya saben que no les cuesta absolutamente nada Solamente bajan tantito el video Y dejan su like, que la verdad se agradece un montón chicos Y al igual, si yo veo un montón de likes chicos Les voy a traer otro servidor chicos, que también he encontrado Que está super épico, o sea, totalmente Asom... asombroso la verdad Es una tremenda locura chicos Pero bueno, antes de todo chicos, les quería comentar De que si te gusta el video, no olvides darle donde dice Suscribirte, no olvides activar la campanita Para que no te pierdas las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Pokedishan, así que Te invito a suscribirte para que seas parte de esta increíble familia Y pues nada chicos, vamos a agregar el servidor Este servidor chicos, será uno de los Más conocidos chicos, de la comunidad O sea, yo digo que la mayoría lo conoce chicos, debido a que es un servidor De Minecraft de PC Que está en Minecraft Pokedish, o más decir Android De que este servidor estás hablando, y pues nada chicos, vamos a agregar el servidor Solamente para agregarlo chicos, le ponemos aquí El nombre del servidor, le vamos a poner Le ponemos eso chicos Y aquí Speed.maniplex.com Ok chicos, solamente ponemos eso Y pues le damos en guardar Aquí justamente, y pues entramos al servidor Como les digo chicos, mucha gente no se dio cuenta De que este servidor se actualizó justamente Hace unos segundos, minutos No sé, o sea, la verdad es que se actualizó Y pues nada chicos, el caso es de que el servidor Se acaba de actualizar, y como les digo chicos Tiene una tremenda actualización chicos La cual, pues les agrega un montón de cosas Encantamientos, y eso básicamente fue la actualización De los servidores que todos estamos esperando chicos De que hubiera encantamientos ya por fin En un servidor chicos Y pues nada, vamos a darle aquí en Skyward chicos Que es una de las minijuegos O modalidades que más les gusta a la gente Y pues yo digo que las que más les llaman la atención Así que bueno chicos, le damos aquí Y pues vamos a generar chicos Vamos a ver que tal Ok, perfecto, ya está generando chicos Como les digo, este servidor chicos Es de Minecraft Pokedadisho chicos Pero en sí, o sea, los orígenes de este servidor Es PC, o sea, son juegos de PC O sea, por lo cual van a ir bastante bien Si notan un poquito lagazo y todo eso Es porque es mi internet O sea, yo tengo internet De pobre Es que la neta chicos Partida compañeros, vamos a darle Vamos a darle Ok chicos, estamos acá Y pues nada, vamos a ver por acá chicos Vamos a ver Oh, oh, tengo Ah, no me acordaba que tenía este aquí chicos Como pueden ver Pum Y rápidamente chicos Esto, esto está bastante genial chicos De que tengan prints Como pueden ver chicos Tenemos, tenemos una hacha Encantada Digo una hacha Ay, uh, casi me mató Tenemos una, una pala encantada chicos Por lo cual está bastante bien Oh, como les digo chicos Tienen, tienen cosas encantadas Lo cual está bastante genial chicos En este servidor O sea, van a encontrar también Enderpels y todo eso Así que chicos Vamos a darle Vamos Oh, no Uh, uh, casi me caigo Casi, casi me caigo Pero que dices Ok, perfecto chicos Vamos a darle por acá Ok chicos Son como tipo Lucky Blocks Porque solamente los tocas Y se te abre O sea, la verdad Está súper loco Acá Y pues vamos a darle con la hacha Pum Ok, ok, ok Me están disparando Me están disparando Me están disparando Aquel Y pues nada chicos Oh, enderpels chicos Tenemos enderpels Como les digo chicos Aquí tenemos la enderpels Y pues vamos a hacer el Kalis A ver si funcionan Voy a matar a aquel chicos Voy a matar a aquel de gracia Lo mataron Ok chicos Vamos a tirarlo por allá Pum Oh, sí funciona chicos Como pueden ver Sí funciona Hasta tiene efectos Y ustedes pueden personalizar los efectos Y comprar VIP Cosas así chicos Pero nosotros no compramos Porque no copamos eso Para ganar Se fue Se fue Y pues nada chicos Lo matamos Ok, padre Y pues me gustó como quedó Chicos Porque ahora va a haber Más entretenimiento Oh Vámonos 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 Ok, como les digo chicos Hay un montón de cosas O sea, el sí O sea, podía estar todo el día Aquí jugando Y la verdad es una tremenda locura Oh, aspecto de fuego Hay aspecto de fuego En este servidor Yo no Oh, esto Ok, perfecto Aspecto ignio Y pues nada Le damos recio Y pues nada chicos Como les digo Ni siquiera O sea, ni siquiera le di oportunidad De vivir O sea, la verdad es que O sea, revienta Es de espada Con aspecto ignio Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle Oh, me quiere trollear Me quiere trollear Ok, ok No me vio No me vio Uuuu Como les digo chicos Soy, soy Bueno, tiene un pollero Tiene un montón Él es el granjero chicos Vamos a decirle así El granjero De Minecraft Pocketition Como sabes que es el granjero Porque tiene un montón de No Esto es épico chicos Y lo demás Es tontería Ok, perfecto chicos Y le llegamos Y pum No, no, no No, no, no No No, se escondió ¿Qué se fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue chicos? Oh, lo maté Oh, oh Sí, lo maté Lo maté, lo maté Chicos Ahí está en el chat Chicos, gané Y pues nada chicos Como les digo Muchas gracias por el apoyo Chicos Gracias por estar aquí apoyando Ya saben chicos La IP Pues la vieron en el inicio del video También les quería comentar chicos De que no olviden suscribirse al canal Para que no se esperen En las próximas Ante lecciones y novedades Deja tu like Si te gustaría que trajera Un gameplay aquí de este servidor O un directo No sé si te gustaría Así que comenta ahí abajo Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete al canal! Gracias.